La imposibilidad ética de Petro por Rafael Gómez para los irreverentes Al comienzo del nuevo milenio 2000, en medio de la esperanza, casi todos los gobiernos de la región latinoamericana formularon planes de desarrollo con diferentes estrategias de crecimiento para disminuir las desigualdades y las inequidades existentes. Cuando en el mega año electoral de 2006 se consolida la tendencia del giro hacia la izquierda radical, se albergaron las esperanzas de ideas frescas en las sociedades marcadas por una extrema desigualdad, unos estados excesivamente centralizados, regímenes caudillistas bien de derecha o izquierda, junto con unas instituciones democráticas muy débiles. Carstens Whitland plantea que, en lugar de solucionar los apremiantes problemas estructurales internos, estos se agravaron y se profundizaron en la medida en que se radicalizaron las propuestas políticas de los gobernantes recién elegidos. Sus planes de gobierno estuvieron enmarcados en su mayoría con base en la doctrina del socialismo bolivariano del siglo XXI, de tal forma que lo que se convirtió en una esperanza para toda la población terminó siendo una tortura generalizada. Al 2023, las fracturas sociales, económicas y políticas e institucionales de la región son más que evidentes. Es así como de Soto plantea la imposibilidad ética del socialismo como toda restricción o agresión institucional contra el libre ejercicio de la libertad humana y función empresarial. Tan solo ocho meses de su posesión, el desgobierno moral corrupto de Petro Caos no es la excepción. Ante la imposibilidad ética del discurso de Chávez y de Petro sumado a su deseo premeditado y con alevosidad de romper la institucionalidad democrática, socavando al estamento militar, por ejemplo, con el fin de satisfacer su propio complejo Adán, subyugando al individuo a su doctrina política con los resultados finales conocidos como se manifiesta con su corte o reforma nociva para la salud. Bien lo comenta Montaner, América Latina vive un proceso de lenta agonía por cuenta de las erróneas disparadas y, por momentos, cantinfrescas políticas impulsadas por los regímenes marxistas, comunistas, castristas, chavistas. Así es la secuencia. Chávez, mentor de Petro Caos, quien comienza a ahondar sus banderas revolucionarias del M-19 hacia una constituyente. Hablando del M-19, habría que preguntarle a la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, ¿qué hacía en la oficina del Ministerio Prada, junto con el nuevo director del DAFRE, un ex miembro del M-19, jefe de seguridad de Batenman Callón, la noche anterior a la votación de la corte o reforma nociva para la salud? De una visita de corticía, como diría Prada, a un ser comunitario y burocrático, solo hay un paso. Como bien diría mi abuela Petrona Gómez, una mujer de carácter reciovedemente, en el caso de la senadora Lozano, nadie sabe para quién se baña. Y, si bien son más atrevidos, habría que preguntarle a la senadora Lozano por una empresa de remodelación de muebles de la Bogotá de Joe Claudia, anárquica y caótica. A Joe Claudia, según la concejala Diago, más de 55 horas de la Bogotá con polis sombras verdes, a las cuales le giraron más de 985 mil millones, con contratos del 2019 vigentes, todas atrasadas y nadie responde. De paso, ¿por qué el DANI no presenta las cifras de crecimiento económico al tercer trimestre? Por cuenta de la moral desgobierno del Petrocaos, rápidamente vamos cayendo a la dimensión desconocida donde no habrá lugar para los débiles. ¿Y qué tanto se quebajaban del ancien régimen? Puntilla. No sé por qué, siento que el general Salamanca de la policía, pero viete caballero de la Virgen, tiene la razón. A Colombia se la llevó el diablo.